Ya, el effort de dos lo va a hacer Siento traer malas noticias Pero a menos que Ellie sepa cómo conducir un Bigfoot No podremos pasar esta parte Lo siento tíos, parece que no era tan buena idea Bueno, nos trajo hasta aquí Buscaremos otro camino Oh yeah, porque era el décimo aniversario del effort de dos Así es, somos el equipo Sonic Hola Amy Bueno, será mejor agarrar las cosillas aquí Bueno chicos, estamos... Oh, y espera un momento No puedo acceder a mis voces si no hago esto ¿Ya? ¿Qué es? Bueno Pues hagamos la cosa, entonces Ya, como adultos de lo que somos ahora mismo Por cierto El contador de mi clip está a cero por alguna razón Pero igual puedo disparar normalmente Hay kilómetros de coches abandonados Los dejarían cuando los rescataron Es una teoría Yeah Donkey Kong, por favor, no Wario Ah, que no estuve atento a esto Esto es lo que me pasa por estar hablando y quedarme quieto al mismo tiempo Oh yeah, porque tengo clip extra Oh yeah, tengo el sprint ¡Wiii! ¡Bousey! ¡Tonky Kong! Ya, como que va a pasar Eso era un Wario Me llevo la Fanta Oh no, es la llamada de Diddy Kong ¡Oh, ahí estás! Oh, se ha movido a otro Ok ¡Waluigi! Por favor, para ya con eso del Donkey Kong ¡Venga ya! ¿Cuántos Donkey Kong van a haber aquí? ¡Soy cargando! Ni se te ocurra darle al coche El de tu madre ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, Sonic! Espera ¿Qué es eso a distancia? Estos televisores ni siquiera están soportados demasiado, ¿verdad? Quizá un día vaya a ese parque Están encima, ¿verdad? ¡Oh, ahí están! ¡Oh, venga ya! Knuckles ¡Esa bomba era para mí! ¡Oh, oh! ¡Oh, gracias! Supongo que... Oh, no, perdona Esto no es una bomba Esto es una... Esto es un Toad 64 Eh, quizá más adelante lo tiré ¡Waluigi, por favor! ¡Salta una vez! ¡Gracias! Ah, no, espera que por ahí no... No, no, no es ¡Recarga! ¡Otra pipa! ¡Mirad a esa pobre gente! ¡Oh, ya! ¡Miren a esa pobre gente quemada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! Ahora esto se puede ver más claro ¡Oh, venga ya! Estaba ahí flotando Viendo un poco la tele Porque estaban anunciando un parque Pero es que estoy interrumpido por algo Yoshi, por favor No Oh, ya se me olvidó ponerme el disco en rojo Permíteme que haga eso un momento Bueno, ya está arreglado ¡Hostia, es un Bowser lo que he visto ahí! ¡Voy cargando! ¡Vamos! ¡El quien... ¡Uh! ¡Mira quien consigue mejoras! Oye, espera un momento, Sony Oh, ya No lo había notado No sabía que los botiquines son muy... Kawais ¡No tengo tiempo para esto! ¡Lo voy a curar! ¡Sí, menos mal que lo hice un poco de tiempo! Gente, sigamos arriba ¿Sabéis que podéis saltar, verdad? ¡Vamos! ¡Oh, gracias, Raimi! Es que nadie tiene tiempo para algo Tengo balas explosivas Me las voy a llevar ¡Hala! ¡Cogerlas todas! Chicos, tengan en cuenta Que las hitboxes de los Goombas No cambian Ni siquiera Ni siquiera tampoco De los Koopas ¡Yoshi! ¿Qué haces? Estabas puesto Como un blanco fácil Mira, no sé dónde están Waluigi Pero sí Oh, ok A Emi la ha matado Goomba, please Si, menos mal que reaccione A tiempo para eso Y ahora el clip está arreglado Ok Esa es la llamada de Donkey Kong Como escuché Y ya, chicos Tengan cuidado En los barrancos ¿Ok? No sé cuántos Spanthons Van a ver aquí Este Yoshi no se va a atrever a bajar Oh, bueno Hostia, no Hostia, no ¿Cómo llego? Un momento Ya lo tengo Menudo salto épico que hice No, no, no Ni se te ocurra Oh, ya Porque los Goombas aparecen por detrás Oh, gracias por la pistolilla Para, tengo algo para ti ¿Qué estás haciendo, Sonic? Tómalo No me hace falta Ya, no se lo... Wow Ese Goomba me ha asustado Por un momento O ya por intento O sea, aquí en el logo Un poquillo lentillo Menos mal que esta habilidad Que tengo de Sprint Me podrá hacerlo más Ya, ahora el agua Como que no es nada para mí Creo que me quedé Un poco tarde Para hacer eso Uy Ok Pero disculpen Que yo no sabía que iba a ir a cruzar por aquí ¿Qué ha dicho? ¿Munición? Ya, yo no creo que con un disparo le afecte Aquí arriba Hey, 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 hey Igual, Luigi Te he visto escondiéndote entre los arbustos Un momento Creo que se me había olvidado utilizar algo Ya, esto Bueno, vamos a hacerle un poco de uso Si es que tengo un poco de espacio Bueno chicos, ¡tómenlo! Yo no entiendo como lo he alertado Yo creo que empujé un zombi ahí Al secoche por accidente Oh mira, ahí está el refugio Venga chicos, estamos cerca ahí para el refugio Chicos, vayan entrando Ah sí, dulce música de victoria Chicos, creo que deberíais curaros Porque estáis un poco chuncos Mira Teo, los Midnight Riders No los conozco, eran buenos Genial Tengo todos sus discos Hasta los nuevos, que son más flojos Pero tenían la mejor pirotecnia ¿Los has visto actuar? El espectáculo se ve desde el espacio Yo no sabía que Los Midnight Riders Fuesen tan Kawais Bueno chicos Ya estamos aquí en la final Para ser rescatados Porque solo nos queda hacer el concierto La había dicho antes Que no sabía que los Midnight Riders Fuesen tan kawais Bueno Salgamos de aquí Si no quiero estar gastando tanta munición Pues Lo más que use mejor La arma secundaria O mejor aún Un arma de cuerpo a cuerpo No uso demasiado La bomba de vómito Pero Gracias Amy Este Koopa Estaba haciendo el Key pose El pose T Así de rápido Se giró ese también Yo escuché la señal Yoshi Lo sabía Que estaban detrás Me quedo en el molotov Y me llevo Dos extras de molotov Ya Porque puedo coger extras también Que lo deje Que estén distraídos Ay espera Que hago Yendo por aquí Si tengo que activar las luces Que soy tontillo Ahora que me doy cuenta Parece que han estado Almacenando Cajillas Estos Kawaiis de Midnight Riders No lo voy a hacer Hasta que no me prepare Bueno A ver los Kawaiis de Midnight Riders Que estaban Haciendo aquí antes Voy a darle Si Estamos listos Para bailar Con los Kawaiis de Midnight Riders Así que Vamos allá A ver que han estado Preparando Ya Esto va a saltar Copyright Y Por favor No Para ya Con el Pinback De Waluigi Nada como Un Concierto Kawaii Quise hacerlo Didi Pasando por ahí Ostia Ostia No Espouser Otra vez Eso fue fácil Ojo Ahora nos vamos a por Una ronda Número 2 Lumbina Lumbina y Ryder Son Kawaiis Y también hacen música Kawaiis En que clase de mundo Estamos En un mundo En un mundo En un mundo de Koopas En un mundo de Eso si era un Wario normal Oh ya, porque tenía los extras Ya, por un rato no tuve que hacer nada ¡Ojo! Esta tiene que ser ya pronto la señal ¡Oh no! Un segundo Bowser anda por ahí ¡Ah! ¡Ese no! Era de Bowser ¡Oh, oh! ¡Qué bien! Mira esos fuegos artificiales ¡Oh! ¡Esa es la señal! ¡Venga chicos! ¡Vamos rápido! ¡No! ¡Salgamos de aquí! Adiós, kawaii's midnight riders Os dejaré de menos ¡Gracias!